Salir con los perros a dar la vuelta, o bien para que se distraigan, puede traer serios reclamos. Por lo regular los caninos son llevados a convivir, con otros el domingo, con la obligación que sus dueños levanten las heces del pasto. Pues invitamos a las personas a que se hagan higiénicos con sus perros, más que nada. Que traigan su bolsita para las heces, y es lo que nosotros cuidamos aquí en el parque. ¿Unos no traen verdad? No, porque de verdad, más que nada se batalla con los callejeros, son los perritos quienes se hacen responsables de ellos. ¿Y que vienen aquí a hacer? Sí, vienen. O hay personas que los tienen en sus casas, igual, nada más les abren la puerta y pues que hagan afuera también. Hay de todo, ¿verdad? Sí, vi la línea verde. Es un espacio abierto para que todo mundo conviva bien, y dejen el estrés y el aburrimiento fuera de este lugar. Eh, invitan a todos los niños para que jueguen y un ratito de diversión. ¿Ahí? Sí. Ok. Y en ese caso, si el perrito llega a hacer del baño, ¿qué haces? Ah, traigo mi bolsita, sí. ¿Y el que no traiga, qué le hacen? Ah, lo deja. No es mucho pedirles que lo hagan, simplemente basta con querer lograrlo sin ningún esfuerzo, y cuando lleven a sus mascotas, sean más responsables. Yo los he visto con bolsita. ¿Con bolsita? Sí, a los dueños. ¿A todos? No me he fijado, bien, no. Oiga, pero dice que a veces dejan ahí, los del excremento. Eso sí. ¿Qué? A veces se ven así, a veces, es muy pocas, pero sí. Sí los dejan. No es mucho pedir, sino solo que se tenga voluntad, para conservar este lugar, que es propicio para que muchos vengan a divertirse y gozar de su naturaleza. Con imágenes de Jesús Hernández, Palo Informativo, Jesús Peralta Medina.